¿Quieres comprar los nuevos TOTYs o te salió uno y necesitas vender tus monedas? El mejor lugar para hacerlo es UCENBOY. Además utiliza el código R7 para un 5% de descuento y encuentra la palabra TOTY para una recompensa especial. Link en la descripción. ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben el día de hoy EA Sports ha sacado un nuevo SBC de los Future Star que es un player pick y que honestamente yo creo que para muchos está bastante claro qué opción tomar, si no pues yo se las digo acá creo que definitivamente la mejor opción es la de lateral porque el extremo siento que es una carta muy fácil de sustituir creo que hay mejores cartas en esa posición y a algunos les hace falta cubrir la posición de lateral derecho pero ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de este Banderson una carta que se ve interesante para suplir por ejemplo ese Klaus de Winter que tienen muchos o un Hakimi de oro ya que no tienen tantas monedas para comprarse un lateral de un precio más alto que nos encontramos con este Banderson medio en ataque, medio en defensa, pierna derecha móvil sobre el estrés y pierna de vil tres en atributo nos encontramos con un ritmo de 91 aceleración 92 y sprint de 91 yo le puse sombra para mejorar la velocidad pero también la defensa en tiro solamente destacamos el posicionamiento de 84 en pases que a lo personal me hubiera gustado que fuera un poquito más alto visión 80, sendos 83, pase corte 82 y pase largo de 72 en regate que está un poquito limitado honestamente agilidad 78, balance y reacciones de 76 control de balón de 77 y regates de 78 en defensa intercepciones 82, cabezas 83, verso ofensiva 84 entradas 86 y barridas de 84 y en físico salto 81, energía 95, fuerza 83 y agresividad de 91 en rasgos de juego nos encontramos con centro anticipado y lo demás es de CPU así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena este Banderson en FIFA 23 y pues chicos vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.2 de calificaciones es una carta que siente bastante bien pero desgraciadamente pues no le puedo poner más calificación porque recordemos que a final de cuentas como yo califico es dependiendo de lo que ya existe en el juego y pues ya tenemos algunos laterales con 99 de ritmo pero además este Banderson es una carta muy muy rápida tanto a la hora de atacar como a la hora de defender vean ahí ese clip como yo lo ocupé para atacar y él regresó solito a una muy buena velocidad lo cual le permitió recomponerse y recuperar el balón es una carta que acelera muy bien sobre todo me gustó esto de repente hace alguna animación no la hace siempre pero una que otra vez hace una animación de aceleración y ayuda muchísimo a la hora de querer burlar en ese sentido la carta cumplió bastante bien pero si yo le pondría sí o sí o ancla o sombra por cierto creo que quiero que vean ese maldito centro que hicimos ahí con este Banderson es una carta que si le pondría ancla o sombra o algún estudio de química que le suba la velocidad porque si no puede que a ver no te va a ir mal pero no lo sientas tan rápido así que por eso 9.2 en la calificación de ritmo que por cierto chicos el precio está mal pero no se preocupen lo arreglamos en la siguiente pantalla que es en las calificaciones totales y en el pase le vamos a poner 8 de calificación a pesar de que metimos ese golazo con ese centro súper preciso sí considero que es una carta que se siente un poquito floja sobre todo si tú pasas por ejemplo de Klaus a este Banderson sí vas a sentir un nerfeo importante a la hora de hacer pases complicados un pase filtrado un pase por ahí elevado creo que sí hay una diferencia en comparación de Klaus este jugador no es que pase mal el balón pero es un jugador muy regular muy normalito no destaca en ese sentido no es una carta que es mala que te falla todos los pases pero sí siento que cuando quieres hacer un pase complejo sí le falta un poco más sí le falta un poquito más de pase sí le falta un poquito más de precisión un poquito más de potencia un poco más de colocación y un poco más de efecto a final de cuentas es una carta que no destaca nada pero tampoco lo hace de mala manera simplemente es un jugador muy regular en este sentido así que por eso 8 de calificación en el pase y ahora vamos con el regate y en el regate le vamos a poner 7 de calificación creo a mi gusto que tiene el mismo problema que Klaus para empezar desgraciadamente le quitamos 2 puntos por default al tener 3 de skills y le quitamos 1 punto por rendimiento al igual que Klaus es un jugador que no me gusta tanto en ese sentido porque son jugadores pues un poquito toscos yo por ejemplo que ocupo mucho a Cancel o que a mí Cancelo me encanta es un jugador que me fascina si siento un error fue importante y sobre todo para la gente que sea muy ofensiva y le guste mucho atacar con los laterales como a mí si van a sentir de repente problemitas pero hay que mencionar algo con Klaus también es algo que te pasaba voy a comparar mucho con Klaus a este jugador porque yo sé que muchos van a responder van a preguntar más bien esto es mejor que Klaus ya lo responderemos más adelante pero yo creo que en el regate si están prácticamente igual son dos jugadores que son muy limitados en ese sentido que en lo personal yo recomendaría que si va a ser algún ataque con este jugador sea tratar de hacerlo a pura velocidad a pura línea recta porque si va a ser a base de regates siento que si te puede llegar a fallar y te puede llegar a hacer perder algunos balones es un jugador que la verdad también al igual que en el pase no es malo pero yo lo siento pues si un poquito regular a pesar de que le hicimos ese tunelazo si no me equivoco a Haaland no sé si sea tunel o no pero se vio hermoso a pesar de que hicimos eso no es un jugador del cual diga que tiene muy buen regate y esto quiero dejarlo muy en claro fuera de la review de este tipo de jugadores si hay veces que metes unos golazos hay veces que metes unos pases muy precisos hay veces que haces ciertas jugadas y ya por eso la gente piensa que una carta es buena no hay que ser menos extremistas ahí hicimos muy buen regate de hecho Haaland lo burlé varias veces vean ahí otra vez lo burlo y no por eso digo que tenga buen regate regatea de una forma muy normalita así que por eso 7 en la calificación de regate y vamos con la defensa chicos y en la defensa 9 de calificación aquí si lo sentí superior por ejemplo a Klaus o por ejemplo a Hakimi y aquí la verdad que si le tengo que aplaudir al jugador si siento que en lo personal si es un defensa lateral que tiene mejor defensa que muchos laterales que hay en el juego si siento que es un jugador que está un poquito arriba de la media ya sabemos que en la vida real y en el FIFA no salen muchos laterales defensivos y no digo que Wanderson sea netamente defensivo porque también sube pero si es un jugador que te defiende mejor que otros tiene mejores entradas mejores animaciones es una carta que lo hace bastante bien cumple muy bien este sentido y si tú sientes que Klaus te dejaba mucho espacio pues créeme que con este jugador vas a sentir una diferencia pero no por eso significa que sea perfecto para empezar pues vuelvo a repetir si es una carta que en algunas situaciones vas a sentir que sube un poquito y sobre todo lo que no me gustó del todo es el detalle de que a veces lo veo un poquito como perdido por así decirlo siento que a veces aunque esté atrás no está tan bien colocado y no tiene tanta lectura de juego para balones filtrados sobre todo siento que a veces a este juego le ganan un poquito la espalda y eso no me termina de encantar pero a ver vuelvo a repetir aún así con este defecto siento que si es superior a otros laterales que yo he probado así que por eso 9 en la calificación de defensa y vamos a finalizar con el físico y en el físico le vamos a poner 9.3 de calificación sin ninguna duda es una carta que físicamente si la siento muy superior y de hecho por ahí hasta le podría poner un 9.5 si soy generoso déjalo entre 9.3 y 9.5 es una carta que en ese sentido si lo siento muy superior a por ejemplo a Klaus o a Hakimi es una carta más sólida más fuerte que te mete mejor el cuerpo gracias a esa agresividad que tiene es una carta que si te recupera más por tema físico que otros jugadores en esta mina ahí está perfecto ahí si no le voy a poner ningún pero es una carta que te va a aguantar del minuto 1 al minuto 90 o si te vas a algún tiempo extra también te va a aguantar de muy buena forma sin ninguna duda es un lateral que cumple muy bien en el sentido físico y si es muy superior a la mayoría de laterales que he probado así que por eso 9.3 en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no vale la pena ese Van Dersen en FIFA 23 y pues chicos en casual 4 estrellas y media muy buena carta y aquí voy a responder la pregunta que muchos tienen mejor que Hakimi Oro mejor que Klaus definitivamente para mi gusto si es mejor carta si tú no tienes tantas monedas y ocupas un lateral de la Lituan creo que Van Dersen si es mejor opción tanto que Klaus tanto que Hakimi Oro obviamente ya con un Hakimi del Mundial pues no me lo vayan a comprar obviamente Hakimi del Mundial es mucho mejor carta sin duda me parece un mejor lateral que ellos dos aunque no le pongo una calificación obligatoria ¿por qué? porque hay un detalle del que muchos no están hablando hay por ahí en Twitter que muy pocos mencionan ese tema que el día de ayer el día viernes salió una carta que también puede ayudarte a suplir a Klaus y a Hakimi de quien estamos hablando estamos hablando de Spence espero que se pronuncie si es un hombre que es un lateral derecho inglés que salió igual de la Lituan y tiene una ventaja sobre Van Dersen ¿cuál es esa ventaja? que cuesta solamente 20 mil monedas prácticamente cuesta tres veces menos que este Van Dersen y ahí es donde pues entra mi duda un poquito para decir que esta carta no es obligatoria yo no diría que es un jugador obligatorio incluso para gente casual creo que también Spence puede ser una muy buena opción creo que la decisión dependerá completamente a pesar de que este Van Dersen es un jugador un poquito más caro dependerá por completo de que links ocupes tú yo por ejemplo creo en lo personal que este Van Dersen a pesar de que no es un lateral super top me cae muy bien en mi plantilla porque yo ahorita no tengo como meter por ejemplo a Mbappé no tengo como meter a Fofana y ya sea falta algún lateral derecho en SBC no están sacando muchos laterales en SBC yo le pido a EA por favor ojito en esta posición tenemos una cantidad de medios horribles tenemos delanteros tenemos defensas pero los extremos y los laterales están un poquito descuidados los extremos más o menos pero lo que sí está muy descuidado son los laterales izquierdos y laterales derechos creo que para la gente que le gusta tener equipos intransferibles este Van Dersen puede ser una muy buena alternativa puede ser muy buena opción creo que es una muy buena carta pero igual puede que también a alguno le sirva por ejemplo el otro el Spence que es inglés porque si tiene alguna Premier League te puede ayudar a lenkear aunque se ha ido un poquito con la nacionalidad a otros jugadores creo que definitivamente dependerá de qué jugador de esos es tú a mí Van Dersen me cae muy bien porque tengo ahí a Cafú porque tengo ahí a Carlos Alberto o tengo a Yersinio yo sé que Cafú compite directamente en la posición pero cuando quiera hacer alguna review de la Elite One este Van Dersen me va a caer muy bien porque le voy a poder dar link con Yersinio con Carlos Alberto y el otro también me cae bien Spence me daría química con Bellingham entonces creo que la respuesta para un lateral derecho ya para un upgrade de Hakimi de Klaus entre Spence y Van Dersen creo que sinceramente depende más el tema de links que ocupas un brasileño o un jugador inglés así que por eso cuatro estrellas y media en casual a este Van Dersen y ahora vamos con Traeger chicos y en Traeger cuatro estrellas no es mala carta para nada es una carta que cumple bastante bien me gustó de hecho yo que lo estoy ocupando ahorita la verdad que no sentí que fuera un mal jugador no les voy a meter tampoco no sentí que fuera un lateral top no sentí que fuera un lateral que diga sabes que este está probablemente en top 5 mejores del juego para nada pero cumplió de buena forma no es nada del otro mundo tampoco yo en lo personal si lo haría si tienes alguna lead one y ocupas el link brasileño que por ejemplo sabes que tú me digas ahí tengo animal y no sé cómo linkearlo pues bueno puedes meter a este Van Dersen y ya tienes un link bueno y barato y económico para cumplir en una posición que a ver yo siempre lo he dicho creo que la posición donde más lujo te puedes dar de no gastar tantas monedas es primero la del portero y luego los laterales con que los laterales sean un poquito rápidos y que tengan un poquito de defensa te pueden cumplir de buena forma entonces si tú ocupas un link en el cual no quieras gastar tanto para un Neymar o para algún jugador brasileño de la lead one creo que este Van Dersen Van Dersen perdón es una muy buena opción pero si no si tú no ocupas el link y ocupas algo más meta pues definitivamente vete por un Hakimi especial ya es el del mundial o si eres millonario vete por el Totti un Cancel Honorífico un Alexander Arnold Centurion un Dalot del mundial un Carvajal Pacto Glory Lucas Vásquez un Toyan que ya están al nivel estos dos pero pues Toyan lo puedes ocupar para el link de su liga un Doom Friends un Kenny Winter o ir por algún icono como Carlos Alberto o Cafú definitivamente para mí este Van Dersen es una muy buena opción para esa gente que no quiere gastar tanto en un link brasileño de la lead one pero si ocupas unas cartas más metas definitivamente yo diría que hay mejores opciones así que por eso cuatro estrellas en tryhard a este Van Dersen y vamos a finalizar con competitivo chicos y en competitivo cuatro estrellas y media y es una calificación muy alta pero hay que mencionar algo le pongo las cuatro estrellas y media muy apenas por un detalle que he mencionado últimamente de hecho ya lo dije anteriormente pero no le di énfasis en la calificación es el tema de que no tenemos tantas cartas en esta posición no tenemos tantas opciones por ejemplo van cuantos mediocampistas han salido últimamente ya le pido que me deje de sacar mediocampistas ya tengo medios de todas las ligas en la cuenta secundaria que es donde me hacía mucho los SBCs tengo Kroos tengo Pogba tengo también hay alfofana hay muchos mediocampistas que han salido salió por ejemplo también Xavi Alonso han salido una cantidad de enferma de mediocampistas y no tenemos tantas alternativas en la lateral y por favor atención en esta posición por eso es que le pongo una calificación tan alta porque no hay tanta competencia no hay tantos jugadores con lo cual lo pueda comparar obviamente no está en una calificación de cinco porque cartas como Hakimi como Cancelo como Cafú pues son mejores pero en el resto de jugadores pues un poco más baratos que esos pues si es de los mejorcitos la verdad es de los mejores que hay porque desgraciadamente no hay un rango medio entre laterales o están los caros o están los baratos y la verdad que este bandero son de los baratos si considero que es de los mejores es una carta que cumple bien tiene una buena velocidad su defensa es más alta que la media de laterales que tenemos y físicamente lo siento muy superior a la mayoría de los que he probado pero me hubiera gustado que tuviera mejores cosas como que creo que el pase se le hizo falta y fíjense que cuando el pase yo soy muy poco exigente pero con este Banderson si sentí que el pase pudo ser mucho mejor la movilidad al igual que Klaus creo que es un poquito baja y sobre todo me hubiera gustado que al menos lo hubieran puesto en cuatro de skills creo que cuatro de skills para el lateral si ayuda mucho de repente para salir de la presión o incluso para asomar en algún ataque así que por eso cuatro estrellas y media en competitivo a este Banderson y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden dejar su like comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún video ya que haciendo todo esto apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch twitch.tv RivanR7 transmitimos todos los días en punto de las 9 10 de la noche hora México y que de paso pues me sigan por todas mis redes sociales Instagram TikTok y Twitter donde me van a encontrar como RivanR7 y pues chicos esto ha sido todo por el video de hoy los amo bye bye